Madre, la verdad es que sí, ya esta es creo que la séptima parte, madre, ya Uy, madre, que saíco, ah, madre, ya parece, ya es una saga esta hora, ya Es que era una edición, pero de edición pasó a saga Clientes del supermercado parte 7, madre Ojalá que estén muy emocionados porque este se viene bueno, madre Y de una vez voy a ir al grano, madre Estoy yo en la caja Y, y, madre, y la caja está vacía Y la señora atrás Se queda así Y me le quedo lloviendo Y se me queda así Paso, ah, no, te quedas ahí esperando Hasta que, hasta que sea el fin del mundo Hasta que venga Jesús, no sé qué está haciendo usted Obviamente pase, obviamente Madre, otra que a mí me jode Es que yo estoy en cajas Y persona que entra, persona que se le toma la temperatura Temperatura, temperatura Temperatura, por si no han entendido Madre, porque hay gente que me llega a mí Me toma la presión Y yo, sí, la temperatura Es lo único que le puedo tomar Yo no sé si me vio cara el doctor Yo no sé si creyó que estaba en Levades En la clínica Eso es un consultorio No, mi amor, le estoy tomando la temperatura Acuérdese Sí Sí, nada Corra que ya me dio cólera Y puede que las barate Así que corra, váyase lejos Allá como por canicería Que está bien lejos Vaya, vaya, vaya Ah, señora, ¿qué? Y otra cosa Cuando vaya a pasar a cajas No pase por la mía Porque ya me dio cólera Entonces mejor pase por otra Si quiere, yo le llamo a otro cajero Pero por la mía no pase Por favor Madre, esta hora me pasó ayer en la mañana Y este madre Tengo que sacarle en YouTube Porque es algo increíble Este madre Madre, más vale Que en la mañana Casi no hay gente Entonces no tenía clientes Y no tenía fila Y podía ponerme a sacar contenido Para el canal Entonces el madre se acerca Y me hace este Madre, sí, es que Amigo, primero se me acerca Que casi dándome un beso O sea, yo no hubiera tenido La mascarilla Y nos apretábamos ahí mismo Bueno, se acerca Y le digo yo La mascarilla No, no, sí, es que rápido Ay, bueno, dígame ¿Qué pasó? No, no, no Es que yo traigo estos aguacates De diciembre Y yo nada más Le quedo callado Y yo, ajá Es que están malos Y usted los compró Sí Y yo en diciembre Sí Y los viene a cambiar en enero Sí Y yo, bueno, siga Entonces sí Como le conté Yo los iba a cambiar Porque no sé qué Y yo todavía Todavía no entiendo Pero es que estos aguacates Yo los compré ayer Y yo, suave, 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 suave Y yo, suave Estos aguacates, ¿cómo? Los compré ayer Y yo, no era que Los compré en diciembre Ah, no, esos fueron otros Y yo, bueno Bueno Estos aguacates los compré ayer No sé qué tienen que ver Los aguacates de diciembre Con los aguacates de ayer Pero bueno Oye, bueno, siga Papá, yo lo escucho A ver qué pasó Qué es lo que quiere Entonces Yo en diciembre Bueno, compré unos aguacates Y me salieron malos Y yo, ajá Sí, entonces Yo quería cambiar estos Y yo, pero Madre, suave, que me estoy Yurando otra vez Suave A ver Estos no era que eran Los de ayer Y yo, ajá Y me dice, ajá Y yo, sí, por eso O sea, los compré ayer estos Sí O sea, no son los de diciembre No Y los aguacates malos ¿Qué los hizo? Ya los boté Y yo Suave, madre Que se me está Espedazando la mente Suave A ver si entendí Usted me está diciendo A mí Que quiere cambiar Unos aguacates Que compró en diciembre Pero ya los botó No, 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 no Es que Yo no los pude cambiar Al final Y yo, madre A quien río Me está haciendo este Madre Yo no sé Si es que está vacilando Conmigo Yo no sé Si es un madre Que me vio en tiktok Que quiere que yo Que yo lo pase En la fama Yo no entiendo Madre, nada Y le digo yo, vea A ver si entendí Más o menos Lo que usted me quiere decir Entonces vine a cambiar estos Me hace Y yo A ver Usted no pudo cambiar Los aguacates Que le salieron malos En diciembre Entonces por eso Compró unos ayer Y me los viene a cambiar hoy Ajá Y yo Bueno Primero que Primero que no se puede Primero Y segundo ¿Cómo va a ser eso? Están ¿Cómo que no se puede? No sé qué Y yo, madre Usted me quiere cambiar Unos aguacates Que están buenos Solo porque no No, pero es que están malos Y yo Ah A ver Digo el ciego Ave María Purísima Sin pecado O sea, qué lindo En vez de decirme Al puro principio De la conversación Que viene a cambiar Unos aguacates Que le salieron malos Ayer Ya nos ahorramos Todo esto Y no sacó Vídeo en YouTube Pero no Él tenía Que contarme La historia De su vida Ya me dirán Ustedes Qué tiene que ver Los aguacates malos Que le salieron En diciembre Yo no sé Si es que quiere Que le dé un aplauso No, claro Yo no Yo le dije Madre Dígame Respecto con los aguacates De diciembre Sí Este Abajo de la clínica Como 100 metros No Sí, como unos 100 metros Unas No, como unas dos cuadras Abajo puede ser Hay una fábrica de trofeos Vaya pase por el suyo Rajado, rajado Madre Es increíble Es increíble Yo, bueno Por lo menos saqué videíto Madre Estoy atendiendo una señora Y es que La madre va a comprar El Mortain All right All right You look, man Madre No, el Mortain El Mortain Natural Guard All right Madre Es bueno Es esa vara El Ride El Ride Nada más que es de Mortain La marca Mortain Y la madre Me lo va a comprar Open English Para enseñarles Más o menos Digamos que este es el Rave El Ride X Madre X X Y y Z La vara más Que yo tengo que quitarle Un sensor Sensor que se pone Para que no se lo roben Obviamente La vara es que Donde los tapon Le quito el sensor Bla, bla, bla ¿Qué? ¿Qué pasó? Está bien Está bien Préstame para ver Quite señora Quite ya Redájese un toque Ya mi amor Ya no le estoy diciendo nada Nada más le estoy quitando el sensor ¿Por qué? ¿Pero por qué me lo quita? Bueno, si usted quiere el sensor Lléveselo Sí, si me lo quiero ya Yo obviamente no Obviamente es de Obviamente es de nosotros El sensor No se lo voy a dar Sí, pero le digo yo Señora Al chile Tenga paciencia Nada más le estoy quitando el sensor Para que no le suene ahí La entrada Porque si tiene que quitar Cállese y espere Nada más Cállese y espere Ya le termino de poner el sensor Pum Lo coloco Y se lo doy ¿Pero si está bien? Y yo que sí Sí está bien Mi amor Nada más le está quitando la vara Y empieza a hacerlo así Ah, empieza Y yo Señora No va a echar aquí Y empieza Ay Pero no sirve esto Y yo Y yo señora Sí sirve señora No vea Y le empieza a estripar Y yo vea madre Como yo agarro esa vara Y sirva de los tallos En la jupa Pero se lo prometo Tome Deme Ah sí Mira Así sirvía Así sirvía Siga Siga Excelente Ah Ya Por su bromita Por su bromita Ya llevamos cinco minutos aquí Que ya puede haber pasado Cinco clientes Ya No y cállese Y empezó a jugar Weo Man Es que están unos niños Esperando a que les saliera al baño Pero como yo estaba atendiendo a la señora May Dicho No todavía no los Es que tengo que ir a abrirles el baño Entonces Yo los dejé esperando un toquecito Para terminar de quitarle el sensor y la vara Y Los más están ahí Y agarra a la señora Y empieza a jugar Sigo una ella de graciosa De comediante Y agarra Y agarra la vara Y ya está Hace a ellos Uy Uy Les voy a echar Uy Y los chiquitos Se le quedan viendo así Yo me le quedo viendo así Y va señora Madure rápido Pángame Esos cinco mil colones Póngale mi amor Más bueno Pero hasta aquí el video Pura vida Por verlo Madure ya saben Que me pueden seguir a mi Instagram A mi Instagram 2 A mi TikTok Pueden meterse en mi Discord Pueden seguirme por Twitter Y ya weón Y si quieren dan like Y comentan Y ya Y si quieren Lo comparten también Si quieren Si no 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 importa Está bien Madure pero ya Ya en Chile Pura vida Por ver el video Y nos vemos en la próxima Punto final Café con tamal Y yo me voy Y yo me voy a ver